Bueno, señores, nosotros aquí vamos a continuar con más invitados, alguien que también estuvo y que tiene mucho que ver con lo que se viene en las fiestas de fin de año, si queremos pasarla bien y si queremos tener una fiesta feliz. Así es, lo veía trabajando desde muy temprano en la mañana en la interconexión de las provincias de Chaco y Corrientes. Estuvo allí en el puente Manuel Belgrano, bueno, coordinando, siendo parte también de un operativo, de una instancia muy especial para la provincia del Chaco. Así que le damos la bienvenida a Marcelo Domecq. Marcelo, ¿cómo le va? El responsable de la seguridad vial. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, hoy estamos cumpliendo 300 programas, ¿no? Así es. Así que felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias por el aporte que realizan ustedes permanentemente con el programa a la seguridad vial, porque nosotros necesitamos concientizar y llegar a muchísimas personas y la verdad que la única manera de hacerlo es con un medio masivo y poder, digamos, difundir todas las conductas adecuadas a través de ustedes. Así es que muchísimas gracias y felicitaciones por estos 300 programas. Muchas gracias. Y también las felicitaciones les son devueltas porque vemos que en materia de seguridad vial se ha desarrollado un trabajo muy planificado, pero también muy real, concretado, efectivizado, visible. ¿Cuál es ese balance que puede establecer de estos últimos meses? Bueno, nosotros la verdad que, como decía el gobernador, en cuanto a los delitos comunes hay una lucha sin cuartel y en el caso de la seguridad vial exactamente igual. Nosotros la verdad que estamos trabajando mucho lo que es la zona interior, estamos conformando cuerpos de inspectores de tránsito que hoy, gracias a Dios, tenemos ya capacitados más de 400 inspectores de tránsito en toda la provincia, que es, digamos, el lugar desde donde nacen los conductores, arrancan los conductores, que por supuesto el hecho de que vivan en el interior no significa que no pasen todos los días por la ciudad de Resistencia o recorran la provincia. O sea, seguridad vial la verdad que abarca toda la provincia. En el marco del operativo que lanzamos hoy, Rutas Seguras, hemos estado trabajando en forma conjunta con la Gendarmería Nacional, que es un organismo que la verdad aporta y mucho a la seguridad vial también, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene la base NEA aquí en la ciudad de Resistencia, en el Puente General Belgrano precisamente, donde están trabajando operadores viales y todo un equipo de fortalecimiento tecnológico que tiene la agencia, por supuesto, alcolímetros, radares y demás, que son elementos que siempre vienen bien para ayudarnos a controlar. Y bueno, están desplegados ahora en toda la provincia. Nosotros tenemos más de 320 efectivos de policía caminera desplegados en toda la provincia, en las distintas rutas y caminos. El personal de Gendarmería va a realizar varios puestos fijos. Tiene actualmente 3 en rutas nacionales y tiene puestos móviles que superan los 10, digamos. Nosotros tenemos alrededor de 20 puestos fijos y tenemos también puestos móviles destacados en todas las rutas provinciales nacionales y en las distintas localidades donde tenemos convenios. Así que la verdad que se va a hacer un trabajo muy intenso, sobre todo para pedir a la comunidad que no consuma alcohol, para que no viole las normas en esta época de vacaciones, en esta época de fiestas. Y por sobre todo, un evento que no escapa es el Dakar, que es un evento mundial en el que vamos a estar trabajando fuertemente también y está incluido, digamos, dentro de lo que es todo este operativo. Bueno, tenemos a alguien para quien presentarte, porque además de todo lo que ya sabemos y el gran trabajo que han hecho y que siguen haciendo, esto de cuidarnos en las rutas, de que tengamos unas buenas vacaciones, de que tengamos unas buenas fiestas y no tengamos que estar después lamentando cuando es un clima de fiesta. Quiero presentarte a Santa, a quien seguramente lo debes conocer. Vení acá, vení, vení. Ahí no te quiero, vení acá. ¡Vení acá, Santa Claus! Vení acá, Papá Noel. Vení a acercarte acá, vamos a charlar, porque Marcelo seguramente tiene para reclamarte cosas y hoy te voy a hacer un cara a cara con todos los que pasen por este sillón. Porque vos nos mentís a todos, Papá Noel. Yo no. ¿Cómo? No. No, espere, usted, Papá Noel, habla castellano, sí. Habla español, sí. Sí, sí. O sea, estuvimos hablando en una oportunidad. No, porque lo veo como muy calladito y muy... ¿Hablas? Papá Noel tiene calor. Sí, sí. Yo también. Bueno, lo vas tan vestido así, Papá Noel, en verano. Sí, prendamos el aire. Igual está lindo, ¿no? 24 grados tenemos, o sea, hoy está divino. Sí, sí, sí. Hoy está lindo. Papá Noel tiene C también. Ah, también tiene C, che, no, no lo estuvieron atendiendo. Sí, sí, perfecto. Marcelo, ¿tenés algo que reclamarle a Papá Noel que te haya quedado en la infancia? Este es tu momento, algo que le hayas... No lo mires así, no lo taqué. No, no lo mires así, Papá Noel. Tranquilo, Papá Noel. Bueno, alguna cartita que haya quedado olvidada, ¿no? Sí. Ah, ¿se le olvidó traerte un regalo? ¿Se le olvidó traerte un regalo? Siempre, mirá, hay una anécdota y yo digo que es algo que me ha marcado, ¿no? En la niñez. Atención con esto, ¿eh? Sí, que tiene que ver con Papá Noel. Fundamentalmente era, digamos, la era mía. No había tanta tecnología aplicada, no existían las Play, pero existía un jueguito que recuerdo que se llamaba Atari. Sí, la Atari. Y la Atari, ¿te acordás? Una palanquita, un botón. Exacto. Nada más. Y había un juego de boxeo que creo que era lo mejor que se había inventado en la época. El que se veía de arriba, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, tuve un cambio en la cartita, digamos, me llevó como, bueno, por nosotros en esta época tenemos calores, ¿no es cierto? Entonces me llevó una malla como para la pileca en vez de la Atari. No, pobre, ¿se equivocó de regalo? Yo no sé si se cambió a Papá Noel. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Yo le pedí la casita de la Barbie y me trajeron un autito chocador. Pero se equivocó hasta de género. Eso es peor, eso es peor. Claro, me trajo el auto de la casa, no la casa. ¿Por qué se hace eso? Lo que pasó con Marcelito, su momento pequeño. Ah, vos lo conocés de chiquito, ¿no? Claro. ¿Por qué se lo tenés vos? Se portaba bien Marcelito, se portaba bien. Qué grande que está este piso. Cambiado. No, sí. Marcelito, ya de chiquito, controlaba el tránsito. ¿De chiquito? Sí, 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 de chiquito. Tuve un problema con el trineo. No tenía la revisión técnica de uno de los reyes. Y por eso no pudimos. No llegaste. No llegaste. Te dio como cosa llegar a lo de Marcelo. Lo jodé papel, le venía a Papá Noé. Ah. ¿Te agarró la caminera? Me agarró la caminera. Era la mini caminera con el señor Marcelito. Bueno, hoy en este programa especial, en las 300 ediciones de Un Buen Día, y ya en vísperas de Navidad y Año Nuevo, es un espacio para la reconciliación, para la enmienda. Ahí está. Y vamos a dar la oportunidad de que le dé un regalito de nuevo a Marcelo. Bueno, me voy a buscar el regalito. Así, mientras nos vamos describiendo. Vale, vamos a buscar un regalo, por favor, para Marcelo. Por ser parte de Un Buen Día y por tu buena predisposición durante todos estos 300 programas. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitarlos nuevamente y agradecerles, por supuesto, como ya les dije, nuevamente la colaboración que brindan a la actividad que hacemos nosotros, porque realmente necesitamos difundir conductas viales adecuadas, necesitamos cambiar la cultura de nuestra sociedad para que de esta manera no tengamos que lamentar más víctimas en siniestros viales. Así es que el aporte que han hecho durante el año, porque hemos estado varias veces aquí en el programa difundiendo actividades, ha sido realmente muy importante. Así es que les deseo lo mejor. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que el año que viene sea con muchos más éxitos que los que han tenido. No han sido pocos, así es que la verdad que es realmente muy, muy lindo lo que hacen. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Y ahí va tu regalo de papá. Dame un regalito. Ojo, no manejes. Muy amable. Dame un regalito, pero no conduzca. Claro, ponete un amigo responsable al volante y ya está. Se reivindicó, papá Noel. Se reivindicó. Perdón, perdón. Ahí está. Mirá cómo, ahí está, ahí se se pensaba. Y con este momento feliz, nos vamos a otro de los momentos felices del programa. ¿Por qué nos está faltando la fuerza del gurú de esta tribu? El líder de este grupo. La Chechu ya salió. Salió Eliana y ahora falta Hugo Nelson la caballera. El señor fútbol que está ya mismo desde otra de las locaciones de Un Buen Día. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Un buen día. ¿Cómo andan? Felices 300 programas. Qué alegría, contentos, mucha gente. Buena onda. Y aquí estamos a través de la señal de Chaco Televisión. La cámara, privilegio, Gerardo Galarza. Mi productora, la señora Nelly. Y chicos, gente que ya va a jugar. Así que empezamos a invitar. Vengan, chiquitines. Leonardo, vengan. Por favor, Julieta, los voy a presentar. ¿Nombre? Leo. Leo. Augusto. Augusto. Julieta. Julieta, bueno. Van a ganar premios. ¿Quién arranca? ¿La dama o uno de ustedes? La dama. A ver, Julieta, me corro acá. A ver, Julieta. Tres tiros tenés, ¿eh? A ver, se va el primero. Vamos, Julieta. Primer tiro fallado. Mucha fuerza. 300 programas de Un Buen Día. A ver. Te tengo fe, Julieta. A ver, a ver, vamos. A ver, Juli. A ver, Juli. Un poquito más fuerte. Acomódela como pueda. Está concentrándose, mirá. Ahí está. Ah, pero la acomoda como Riquelme ante un córner. Otra oportunidad. Vamos a cambiar de pelota, dime. Cambiemos la pelota a ver si le damos suerte, Juli. Le cambiamos la pelota, a ver. A ver. Más abajo, Juli. Más abajo, pegale, Juli. Ah, bueno, Juli. Gracias. A ver. Leonardo. Leonardo, ¿de dónde es? De Charaday, ¿eh? Leonardo de Charaday, chicos. Aguanta. ¡Uh! Toma carrera. Llega. Se distrae. Viene. Le pega. Dale, 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 dale. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Está difícil, me parece, ¿eh? Leonardo. Lo quiero ver a papá Noel yo haciendo esto. A ver, Augusto. ¿Eh? Lo quiero ver a papá Noel pegándole la pelotita. A ver, Augusto. A ver. Vamos con Augusto. Vamos, Augusto. Augusto, de resistencia. Augusto, de resistencia. Buena. Patino a Augusto. No, no, no. A ver, Augusto. Fuerza, Augusto. No, no es fácil. Vamos, Augusto. Vamos, Augusto. La metió en el ángulo. ¡Ay, mirá! Augusto, ficha de equipo son. Derriber. Derriber. Está contento, Augusto. Está contento, está contento. A ver, Augusto. Está contento. A lo lario. A lo lario, dale. Vamos, Augusto. La última pipa. La última pipa. Fuerza. Y otra vez sopa, pipa. Bueno. Me muero. Bueno, gracias, Augusto. ¿Te queda otro? Ay, 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 no se vio. Terminó tres. Bueno, gracias. Yo, esta es una muestra, nada más. Recién estamos comenzando. Tenemos al tío también de Charaday, al tío de Resistencia, al tío de Córdoba. Ya la gente está acá con nosotros para comenzar a festejar, al menos, con Lotería Chaqueña y con el Pelotero, los 300 programas de un buen día. Me voy con ustedes, chicos. Gracias, Hugo, excelente. Vamos a volver en un ratito nada más. Allí con el penalero de Lotería Chaqueña se pueden llevar premios increíbles. Así que vengan a participar a Casa de las Culturas en Marcelo Teo del Vear y Mitre de la Ciudad de Resistencia. Hasta la una estamos, ¿eh? Así es. Está medio seco el mate, ¿no? Se le está faltando una mea luna. Está faltando, ¿viste? Alguna cosa para trancar, vio. Sí. Bar Posada de Artistas podría jugarse ahora que está acá. Punto Estado, ¿no? Digo, por ahí, por ahí. Punto Estado de Posada de Artistas. Bueno, hablando de gente que se juega y en serio vamos a hablar con una de las mujeres del año porque sin dudas que el aporte que ha hecho, la impronta que le ha dado al Instituto de Turismo de la Provincia del Chaco va a quedar escrito en las páginas de nuestra historia. Lo hablábamos recién con el vicegobernador, lo hablábamos ayer cuando se lanzó este magnífico plan dentro del territorio provincial, el gran laburo que ha hecho Mora de Issembrino dentro del turismo de la provincia del Chaco y hoy tenemos el gusto de tenerla aquí. Así que vamos a darle un fuerte aplauso desde el Instituto de Turismo. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este recibimiento. Venía yo a felicitarlos por los 300 programas y también por el acompañamiento que le han dado, como ustedes dicen, a la actividad turística provincial y bueno, a este desafío que toman todos los chaqueños de alguna manera representar al secreto de Argentina y poder contar estas potencialidades que tiene esta maravillosa provincia. Pues es que veíamos cuando hacías el móvil, ¿cuándo fue? ¿Ayer, antes de ayer? Sí, antes de ayer. Tuvimos un móvil con vos acá y charlábamos de todo lo que pasa y fuera de obra y decíamos, no lee lo que le preguntás porque estás recontra empapada en todo lo que pasa en la provincia del Chaco, en todo lo que se orienta en materia turística, en viajes a España, a Estados Unidos, para atraer y para atraer al turista. La verdad que es una de las cositas que nos estaba faltando meterle un poco más de empuje y ustedes realmente lo están haciendo, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias, nos encanta, nos gusta mucho lo que hacemos, claramente somos un equipo de profesionales que se apasiona con lo que hace y creo que eso se nota. Y por supuesto que tenemos una línea muy clara del gobernador, como ustedes también decían, del vicegobernador, de todo un equipo de trabajo interministerial que también apoya a este gran proyecto y a este desafío que es llevar el Chaco, no solo hacia las fronteras regionales y nacionales, sino como ustedes también decían, internacionales. Y la verdad que en esto el agradecimiento también aprovechando este fin de año y este principio de, bueno, huesta de festejo de año de gestión, justamente para todo el equipo del Instituto de Turismo, que no son muchos, pero que ustedes los ven en todos lados y que hoy nosotros estamos acá, parte del equipo está en el Impenetrable con Miro Loquet pintando escuelas, también en el marco de este master plan. Hemos festejado hace muy poquito el Consejo Provincial de Turismo con el acompañamiento también de los intendentes y lo bueno es entender que este desarrollo turístico tiene que ver con la marca Chaco y que es una marca que es de todos y por eso me parece que todos están empujando a que esto pueda tener sus frutos. Así que bueno, el reconocimiento es para todos y también para los chaqueños que también vieron en el turismo en el Chaco un reconocimiento, se han puesto la camiseta, han vivido la Bienal a Pleno y son anfitriones fantásticos día a día y lo van a hacer ahora en este Dakar 2017 también. Una de las características que marca tu gestión y lo vemos apenas al primer año de realizada es este contacto directo con los prestadores de servicios turísticos y vemos además que en esta visión global que le das a tu trabajo hay muchos trabajadores hoteleros, de turismo rural que han sido incluidos, que se sentían un poco afuera del mapa turístico y realmente y me consta porque también recorro el interior del Chaco, no has establecido ni diferencias políticas ni partidarias ni de ninguna índole, ¿cuál es tu balance humano? ¿Cómo te vinculás hasta el momento con estas personas que a partir de tu gestión han tenido una voz y hasta un voto en las políticas públicas de turismo? Bueno, mi balance humano es que al día le faltan muchas horas porque 24 no nos alcanza, que necesito vacaciones, que me traiga un voucher de una experiencia turística. Este labura una vez al año, muera, labura una vez al año, o sea, un día al año 24 horas, pero... Bueno, me tengo un regalo y que el regalo sea una valija y me diga, bueno, termas de San Kenia, una sábado en algún lugar, comer junto a los chefs chaqueños, no sé, en el Jardín Secreto de Ariel Ruiz en Villa Ángela, bueno, no sé, pensar un conjunto de regalos de viaje, ¿le parece? Claro, sí. Bueno, así que... ¿Te está pasando una cartita, te está infiltrando una cartita a Papá Noel? Claro, es un día de reclamos a Papá Noel. Y aprovecha la gente también cuando hace la cartita que pida viajes, ¿no? Sí, claro, que pida viajes. Es un buen regalo. Fui a la, lo conté acá, fui a esa Espeña, llevé a mi hija al zoológico, al complejo, realmente está buenísimo, fuimos a las termas, mi mujer está embarazada, así que se hizo masaje, se quedó en las aguas termales, no sé, dos días y medio, estaba choche y contenta, la verdad que está buenísimo. Y yo había ido de muy chiquito, porque te acordás cuando éramos chiquitos, era un paseo escolar, ir hasta Espeña, conocer el complejo termal, conocer el zoológico. Entonces, ahora que vuelva todo esto, realmente está muy, pero muy bueno. Y ahora, el mensaje hacia Papá Noel, si te quedó algo de niña, algo que le, a ver, el careo, el teta-tet. Charlemos. Charlemos un poquito. Ojo, Papá Noel. Algo que te haya quedado mora de chiquitos. ¿Te cumplió todas tus cartas, Papá Noel? Oh, bueno, qué sé yo, la verdad. Pero, oh, como diciendo, mirá, si te cuento la que me dé. Claro, es una pregunta muy amplia. Porque, viste, lo contábamos en el bloque anterior. Yo, por ejemplo, pedía una muñeca Barbie y me traían un juguetito de plástico de la feria. Viste, siempre tuve unos problemas jurisdiccionales con Papá Noel. No se habrá portado bien usted. ¿Te hizo alguna buena de esas? No se me portaba re bien. ¿Usted no se habrá portado bien? ¿Te hizo alguna, Papá Noel, de esas? No, voy a sonar cursi, pero la verdad es que, así como, nada, como modo de vida, nunca pido mucho. No soy alguien que va pensando en el próximo paso. Soy muy intensa, vivo muy a pleno y dejo que la vida me vaya sorprendiendo. Y creo que, bueno, me puede sorprender este año también, Papá Noel. No, no he pedido nada que no se me haya cumplido. Dejo que la vida me vaya dando lo que necesita o la prueba que necesito pasar. Así que, nada, muy conforme. Bueno, pero genial. Un aplauso para Papá Noel, entonces. No le debe, mirá. Pero que se juegue este año. Jugate este año. Ya se va a empezar a jugar. Tenemos un regalito para Mora. Unas 4x4 para recorrer el impenetrable. Claro, que se mueva. De chiquita usaba la casa. Y se suma también un amigo más de la casa. El licenciado Contreras con nosotros. Vení, Contreras, vení, Contreras. Vení, Contreras, vení, vení acá. Vení. ¿Queremos regalos? Quiero venir acá dentro. Un abrazo con una bonada. ¿Cómo no le saluda a Papá Noel? No lo saludo, Papá Noel. ¿Estuvo mal con Papá Noel? ¿Cómo que estuvo mal con Papá Noel? ¿Eso de verdad vos? Pero obvio que es de verdad, Papá Noel. ¿Está todo mal? Está bien. Bueno, estamos teniendo unos problemitas internos. Así que, Mora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a resolver esto en la pausa. Gracias, en serio. Ahí está, ¿eh? Qué buen regalo para las fiestas. Algún punto turístico de la provincia del Chaco. Realmente no lo había pensado. Vamos a recomendar. Pero es un muy buen regalo. Recomiendo como regalo de Navidad, Año Nuevo. Vayan a comer el chivo más rico del mundo. Anapenay, en el interior de la provincia del Chaco. Bueno, esa es mi recomendación turística de hoy. Bueno, vamos al auditorio porque tenemos más música en vivo. Buen día, Fabián. ¡Bienvenido chico! Vamos a bailar, vamos a cantar. ¡Zup, zup! ¡Buen! Haciendo palmas en el estudio. ¡Vamos! Vamos a cantar. ¡Buenos! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¡Buenos! 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 Porque vos se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Si se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor Eso Y la palma qué, y la palma qué Resistencia, chaco Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa El tío Lucho De aquella trampa mortal De cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar No quedarme seco Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez ¿Cómo dice? Hoy quedo Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Y entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¿Por qué vos? Porque vos Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Y entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Si se nota que no me dedico al alcohol Si se nota que ya no hay amor Si se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor 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 Aplausos señores Aplausos señores Aplausos señores